¡Fantando ser protecto! ¡Fantando ser protecto! ¡Fantando ser protecto! ¡Bien! ¿Estamos en vivo? ¡Bien! ¿Estamos en vivo? Así que bueno, nos espera un lindo día de sol y una linda mañana ATR, diría yo ATR, tal cual Con los temas de actualidad Con una notita para la segunda, perdón, perdón que no termine el concepto No, porfa Una variedad de temas y una notita para la segunda parte del programa, ahora sí, los dejo, gracias Ahí va, no, es que queríamos darle la bienvenida también a Cami Hola, permiso Pase, pase ¿Cómo están? Bien, todo bien Cami Arrancando con todo y bueno, poniéndole... salimos así arando, ¿eh? Teníamos todo el material ahí de punta para lanzar con todo Como decía Alfón, mucho material para desplegar con todo lo que ha sucedido durante toda la semana Y también para la segunda parte, ahí un mago vamos a tener El mago de la linda Él se llama Pablo Cabaleiro, pero es mejor conocido como el mago sin dientes Así que lo vamos a tener con nosotros charlando un poquito de todo lo que fue ayer El inicio de Showmatch, ¿no? De la academia en este caso Después de haber estado Marcelo más de un año y medio fuera de lo que era el aire de la televisión Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito con él Quien ha ido desde... nada, desde que se inició... Desde tiempos memorables Exacto ¿Qué debe sentir, no? El hecho de no estar en el piso de Showmatch ahí Que ahora también está, lo tiene un poco lejos también Sí, totalmente, bueno, se están realizando los estudios Pampa de Don Torcuato Es obviamente bastante lejos Dicen que es uno de los motivos por los cuales sale grabado Como para que esté todo bien Por si llega a haber alguna complicación con alguien A la hora de la llegada al estudio También dicen que por protocolos Por COVID y por otros factores Esto lleva a que el programa sea grabado para mayor seguridad A la hora de estar al aire Y algunos dicen también para evitar posibles Scratches O por ahí arrimadas o llegadas de gente Del entorno del fútbol Recordemos que Marcelo está metido en la política de San Lorenzo En la AFA también Él se pidió una licencia Para la presidencia Para estos meses Así que bueno No descartaban por ahí Que pudiera suceder algún episodio Así que bueno, por todo esto Se está grabando Se va a hacer una grabación diaria Alrededor de las Entre las 14 y las 15 Están comenzando las grabaciones Así que bueno Dicen que va a ser así todo el año Yo lo dudo Pero bueno Y bueno Complicado De todas maneras Bueno La presentación de ayer Fue también grabada No fue en vivo El envío del arranque de Marcelo Sí, todo Sí Claro Donde tuvo 196 hisopados De los cuales Obviamente todos dieron negativo Para poder brindar Lo que fue esa presentación Con bailarines Y el gran despliegue Como nos tiene acostumbrado Marcelo Bueno Y va a ser diario esto Va a ser Para entrar Al estudio Para grabar Van a tener que Hizoparse Todos los integrantes Todos los días Así que bueno No deja de ser Un poco intenso ¿No? Igual está bien que sea así Sí Sí Está bien que el cuidado Sea así Demasiado intenso Y también Lo que hablaban Los otros días Era que el ingreso A lo que va a ser La productora También es Como muy estricto Y va a estar bajo Rigurosos cuidados Para que justamente No suceda Ni haya ningún tipo De contagio Dentro de la producción ¿No? Exacto Además Mucha gente No sé bien Qué número exacto De personas hay Pero se vio mucha gente Dentro del estudio Bueno con las bailarinas Con los humoristas Con todo el equipo Completo Y hubo muchas quejas También en redes sociales Como diciendo Cómo pueden permitir Que en un lugar cerrado Haya tantas personas Siendo que por ejemplo Los estudios De danza Y de baile Permanecen cerrados Por protocolos Puede ser que Tinelli pueda llegar A hacer esto Pero bueno Controversias Y polémicas Hay en todos lados Y esta es una más Claramente Seguro En las redes Ayer La cantidad de memes Que había Con esto Y también mucha gente O sea Yo noté Que más allá De que se estaba hablando De que era tendencia La mayoría Era En negativa Al programa A lo que estaba pasando Con Marcelo Creo que hay mucha gente Que está enojada Pero bueno Él obviamente Al aire se justificó Todo el tiempo Como repitiendo Protocolos Y sopados Pero bueno También hay que pensar Que del otro lado Hay gente mirando Que no la está pasando bien Seguro Seguro Que fue un éxito El número Anduvo bastante bien Tocó los 20 puntos 20 puntos Sí 19 y 8 Exacto Yo creo que Más Más de lo que se esperaba Al parecer Sí Si podemos hacer Un breve repasito Respecto de que Realmente lo que más Importa ahora En este aspecto Lo que más le va a importar A Marcelo Primero fue El cambio horario ¿No? El cambio horario Justamente para no competir De manera directa Con lo que es su contrincante Ya bien apostado Y bien firme Lo que es Masterchef Sí Así que bueno Él arrancó A las 21 a 10 Y se estaba despidiendo Telefe En ese momento Estaban Doctor Milagro Claro Exacto La novela turca La novela turca De Doctor Milagro Y bueno A las 21 17 Que fue cuando arrancó Marcelo Seguía con la apertura Estaba midiendo 17.9 Y Doctor Milagro Por su parte Estaba en 11.2 Según la medición Según la medición Y después bueno Se fue acalorando Un poquito Se fue subiendo El tema Del puntaje De rating Cuando a las Más o menos 9 y media Showmatch Estaba a los 19.3 Y Doctor Milagro En 13.13 Pero bueno Esto se empezó A revertir Cuando arrancó Masterchef ¿No? A eso de las 22.50 Showmatch Estaba ahí En 17.9 Y Masterchef Celebrity Ya lideraba Con 18.9 Puntos De rating Así que bueno Como siempre Le volvió Le volvió A dar vuelta A la tortilla A lo que fue Masterchef Vuelta y vuelta De tortilla Igualmente Algo para Para Como destacar Del horario De Marcelo Que yo creo Que es muy interesante Ese horario Porque también A ver Tengamos en cuenta Que a las 8 Hoy Hoy Ahora ¿No? Estas semanas A las 8 De la noche Es El momento En que todos Vamos a estar En casa O por lo menos Las personas Que no son Esenciales Y desde ahí Ya Uno siente Que por lo menos A las 8 De la noche Ya son las 10 De la noche Por lo menos No sé Es lo que Está pasando Por lo menos Yo siento eso Y noto Alrededor mío Comentarios así Y digo No está mal El horario Me parece Que es un gran Horario Este de las 9 De la noche Sí Claramente Sí No, no es un mal Horario Pero bueno Nos tenía acostumbrados A trasnochar Y hasta irnos a dormir Hasta no sé 12, 1 Sí, eso sí Creo que por ese lado Está bueno también Porque bueno Ayuda A quienes Claro A quienes Cubrimos el tema De noticias De espectáculo Y demás A no tener que madrugar Tanto Vamos Che Gracias Marcelo Hay que ver Qué pasa Cuando arranque El certamen De la academia El baile Y todo eso Que va a suceder Porque El humor Se hizo fuerte Por lo menos En el día de ayer Con la apertura Y con todo Estoy hablando Desde mi desconocimiento Porque no lo vi El programa No, no El humor Estoy infaraciando Pero bueno Digo El humor Tal vez tenga Mayor Protagonismo Porque Hay que competirle A Masterchef Y hay que ver Cuando empiecen a bailar Los desconocidos O los pocos conocidos Cómo va el número Julieta Nair Calvo Es la que abre hoy Exactamente Hay que ver Si Julieta Nair Calvo Se banca A Masterchef Con el número Vos decís Que se lo pone al hombro Medio difícil Yo creo que Igual El puntapien Una disputa Con los segmentos Humorísticos A ver A qué le dan Más prioridad O más espacio Bueno Igual recordemos Que El año pasado También Se estipulaba Lanzar Una parte De Periodístico De humorístico Perdón Y Terminó siendo Todo De la misma manera Porque No No estaba Como bien plantado En este caso Ponen A una parodia De Masterchef Con políticos Y creo que Ellos buscan Repuntar Y tomar por ahí Esos Esos puntitos Extras Que Les ha sabido Ganar Con el humor Y la política En este caso Totalmente Totalmente Comparto eso Y me quedé Sin palabras Porque no lo vi Así que ya No Y también El año pasado Haciendo referencia A los personajes Que vienen Hace años Ya Con Marcelo Tinelli Que entraron Justamente En la apertura Con Marcelo Hablo de Pachu Pichu Bueno El año pasado Estaban en un momento Por el aniversario El aniversario Carna También Por grabar En el caso De Diego Pérez El insoportable Y eso quedó pendiente Así que también Se verá este año A ver si Si sucede Porque Creo que Jugar con la nostalgia También Hoy en día Jugar con el recuerdo Me parece que Es Algo Muy interesante A la hora de Mostrar ese material En la televisión Si Yo creo que Le van a buscar la vuelta Y si no Funciona Van a ver De qué manera Hacerlo funcionar Porque Está bien Tengamos en cuenta Que es una producción De la hostia También Y que También No es cosa menor Que le da de comer A un montón de familias ¿No? Sí Así que bueno Bueno Algo Algo que decían ayer Sí No, no, no Termino el concepto Si vos No, algo que decían ayer A través de las redes Que había Obviamente Personas que Estaban contentas Con lo que sucedía Es justamente esto De decir Bueno A ver Pero todas esas personas Que están en el estudio Están con un trabajo Que hoy Es complicado Conseguirlo Entonces también Estaba esto ¿No? De Bueno Che Estamos viendo De que hay trabajo De que Se generaron Puestos Así que nada Estaban esas dos juntas ¿No? De mostrar tanta gente Pero la otra también De che Hay trabajo Para esta gente Seguro Seguro Bueno Para los artistas No No, más que nada Que son los más afectados Sí Tal cual Seguramente En un ratito Vamos a estar Desarrollando un poquito más Con alguien Que nada Que ha vivido Muchos años Desde adentro Lo que son Las aperturas de Marcelo Y también Todos los programas Así que bueno Pero por el momento Vamos a ir a Cami Nos trajiste Algo especial hoy Unas redes De las cuales Los famosos Acceden Y nosotros no Los comunes Los comunachos No podemos acceder Y no estamos Tampoco ahí Así que nos interesaría Saber un poquito más Acerca de De esas redes Y de por dónde Andan los famosos Bueno Vamos a hablar De Raya Es una aplicación Como Tinder Te podría decir Alguna vez Raya o Raza Raya Con Y Ah, mirá Como una Raya No sé Como una Raya Como una Raya Como suena Una Como suena Es una aplicación Similar a Tinder Tinder se podría decir Tiene otras funcionalidades Pero es similar a Tinder Porque uno de los objetivos Es Poder relacionarte Vincularte Con otra persona Eh La pregunta es ¿Usaron Tinder alguna vez? ¿Saben de qué se trata? Alfonso sí, ¿no? Yo creo Yo me lo bajé una vez Sí Pero Me pareció muy rebuscado Y No le di más bola Bueno, muy bien Pero En fin De lo que se trata Tinder Es esto de Buscar un vínculo Buscar una pareja Conocer gente Que quizás El objetivo principal Es Que sea un vínculo Más afectivo Más amoroso Se podría decir Bueno Lo mismo pasa con Raya Pero tiene diferentes condiciones No todos pueden acceder A esta aplicación O sea Edu Alfonso Y yo No podemos acceder Así Córtate la digo No podemos acceder ¿Qué hay que hacer Para acceder? Tienes que ser una celebridad Oh Básicamente Pero no cualquier celebridad ¿Eh? No cualquier famoso Claro Pero pará Yo Alfonso lo vi El otro día En América Para mí ya es una celebridad Alfonso Estuvo actuando ahí Yo me siento una celebridad Claramente Es una falta de respeto Sí, estuviste muy bien Con ese acting Muy bien La verdad Es una falta de respeto Chicos No, no Es verdad Vos descargate Raya Mandá tu material En América Seguro entras Ahí está Voy a mandar El tape Bueno La cuestión Es que ¿Por qué digo No cualquier tipo De celebridades O famosos Más que nada Hoy En un contexto En el cual Hay muchos influencers Mucha gente reconocida A través de las redes sociales Pero es Como un escaloncito más Por así decirlo Porque vas a encontrar A personas como Matthew Perry Matthew Perry Que es Chandler De Friends ¿Sí? O sea Son actores Consagradísimos Por así decirlo En el mundo La crema La crema Claro Es como Lo top de lo top Vas a encontrar en raza Sí Un poco igual A mí Me da una sensación Que discrimina ¿No? Es medio raro Porque por ejemplo Si vos No tenés un celular Que no sea Iphone No podés O sea Por más de que seas Matthew Perry Un Alfon No podés No podés No podés No podés No podés ¿Tenés Iphone? Un Alfon Un Alfon Un Alfon tiene Ah bueno Un Alfon No sirve No sirve Ya está Obviamente tenés que pagar Para entrar a la aplicación O sea Tenés que cumplir Las siguientes condiciones Ya vamos con dos Tener un Iphone Y ser una celebridad Guau O sea Si vos sos una celebridad Sos Matthew Perry Pero no tenés Iphone No entras No entras Tano Y bueno Matthew Perry Ojo Comprate un Iphone Entonces es para gente De muy de la alta sociedad Tenés que tener Una buena situación económica ¿No? Sí porque además tenés que pagar Ah aparte también ¿Y cuánto es el pago? Dólares Son siete dólares Ah Bien Ahora busco Una ganga Andá a buscar la cajita Alfon Sí Ahí tengo Tienes siete dólares Bueno Después por ejemplo Esto no es que es Ahora Si se hizo viral ahora Por una situación Pero Ya viene desde el 2015 Que los famosos Pueden ingresar a esta aplicación Vamos a encontrar también Personas como Demi Lovato Que en su momento Se la bajó Demi Lovato Cantante Un personaje muy importante De Disney en su momento Y ahora bueno La está rompiendo mundialmente Hay un documental muy interesante Sobre la vida de ella también Pero bueno Son celebridades Que realmente Son top de lo top Así que nada La realidad es esto Una aplicación Que nos deja fuera Raya Que también Les cuento Que hay famosos Que no la usan Solamente con una intención De encontrar un vínculo afectivo Sino que también De conocer gente De encontrar trabajo Igual esto pasa con Tinder A veces también No de encontrar trabajo Pero sí de Generar amistades Sí O un tachangou O un tachingado Un tachingado No, no Es para eso No, no Toma es para eso Y yo Yo lo tenía Pero yo lo tenía Tinder como que era eso Era buscar El momento Y ya está Claro Al palo y a la bolsa Después bueno Si encontrás Un tipo de relación Un poco más prolongada A la gente Que se ha conocido Después Al box oliva Usó Tinder Al palo y a la bolsa Después bueno Si tenés Un tipo de relación Con una persona Que se da Como para mantener Un vínculo Un poco más prolongado Bueno Pero chicos Es así esto Es bastante directo Si no Para el zaraza Usás otras cosas Bueno Y bueno Una gran editorial De Tinder Mi consulta es la siguiente A ver Si vos invertiste La plata En la raya Los 7 dólares Exacto Te descargaste la raya Entraste a la raya Y navegaste Y no te sentiste Complacido O directamente Con la raya No encontraste Ningún resultado Y te querés salir Te salís Esos 7 dólares Que invertiste ¿A quién se los reclamás? A Mago ¿Te devuelven el dinero? No No ¿Te devuelven? No, no, no Es una pregunta No, no se lo devuelven No, no te devuelven Además le sobran Los 7 dólares A esa gente Te olvidaste 7 dólares Es un vuelto Para esa gente No, no ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 7 dólares? ¿Cuánto es 7 dólares? ¿A cuánto está el dólar? ¿Y 180 no estaba? ¿180? Vamos a hacer las cuentas Ahí está 1260 pesos Ahí está No sé qué es Nada Bueno, pero lo importante Es tener el iPhone Y bueno Yo quisiera saber Claro Yo quisiera saber De todas maneras Las celebridades Acceden a todas Las celebridades Es decir Podemos acceder Nosotros Gente común A las celebridades Común Claro Las celebridades Ellos mismos Van a acceder Y meterse En una aplicación Vos decís Que es algo Por ahí más En el sentido De no hacerlo Tan visible No sé Claro Bueno Algo interesante Y acá me diste El puntapié Que me acordé Es que Por ejemplo Está prohibido Hacer capturas De pantalla De la aplicación Bien O sea Es decir Lo que genera Esta aplicación También es más privacidad Y más exclusividad Para la celebridad Claro Y por ejemplo Si vos subís Una captura de pantalla A alguna red social Sobre esta aplicación Por eso no hay imágenes De esta red social Ah 7 dólares más No, no, no Directamente Te eliminan Te denuncian Por así decirlo Te reportan Y no podés usar Esa cuenta Claro Lo que pasa Que si sos famoso Es más difícil Interactuar Y meterte En alguna App de estas Porque Sos famoso Claro Entonces Del otro lado Ha pasado No me acuerdo Quién Quién ha contado Que se ha metido Y que Empezó a interactuar Con otra persona Y que dijeron Pero no sos vos Sí, sí Soy yo No, mentira No sos vos Y tuvo que No sé qué Para demostrarle No sé qué tuvo que hacer Para demostrarle Que era esa persona No me acuerdo Viene ahora Quién es Pero bueno Es como Sí, si te aparece Alguien famoso Claro No sé Yo me hago un perfil Y digo Hola Soy Diego Ramos Y mando dos fotos De Diego Ramos Y la gente No Bueno Igual Cami Claro Igual Cami Esta red Es más bien A nivel de Estados Unidos Yo quisiera saber Que acá En Argentina Estoy seguro Que debe haber Otra aplicación En ese mismo estilo Vamos a buscar Vamos a buscar A ver si hay Para celebridades Argentinas O si están en Tinder Porque si están en Tinder Chicos Vájense en Tinder O un poquito más cerca No sé Maluma tiene Maluma tiene raya Sí No, Maluma es el novio Me parece Sí Chimengüencha Echa un chimengüencha Ese Pero bueno Ah, y otra cosa Para agregar A ti ya Con este cierro Que el CEO De la empresa El CEO de la empresa Dijo como que Que busca Esto De que sea una aplicación Como para crear Una comunidad De buen gusto Nada chicos Totalmente discriminatorio Pero bueno Del buen gusto Sí La buena O sea Yo Que vivo de la bandanza No soy del buen gusto ¿Me entendés? Real El coca es En la parte del Claro No No entramos No tenemos ese Sí, sí, sí Tenemos que hacer Hagamos otra aplicación No sé Que se llame El rayo O no sé El rayo Alfon La gente La gente Del Contrubano Bonaerense Es así Es así Así que bueno Tremendo Pero bueno Así estamos Con las Con las aplicaciones Que hoy día No paran De sorprendernos Y de cada vez Meter más Cuestiones En cuanto No solo A niveles Comunes De los cuales Accedemos nosotros Si no A niveles Allá High society Diría Nuestro querido amigo Alex La estratosfera Y más allá Claro Así que bueno Bueno Algún día Qué sé yo Llegaremos O no No sé Pero bueno Por lo pronto Por lo pronto Seguimos disfrutando De la realidad Y del encuentro De gente Normal Vamos a decirlo De la mayoría Del mundo Exacto Ahí está No me salía la palabra La mayoría del mundo Así que bueno Somos esto Somos esto Ahí está El mundo real Total De una Así que bueno Bueno Chicos Vamos a ir a una Una breve pausita Vamos a escuchar Un tema Que acá el amigo Alfonso había solicitado Escuché El tema flaca Versión de Andrés Calamaro Con Alejandro Sanz Evidentemente No lo conocía Lo empecé Sí Salió hace poquito Me encantó Y a la una y pico De la mañana Dije Chicos Me gustaría escuchar Este tema Obvio Ed me puso Dedo para arriba Cami estaba En el quinto sueño La piba se acuesta A las nueve de la noche Se va a dormir También no sé Estaría ocupada Pero bueno Así que Tenía ganas De escucharlo Así que me encantaría Que vayamos con eso Dale Vamos a ver Se te emite Y ya volvemos Con más Faltanos el respeto Dale No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaba Quedará Entre el no me olvides Me dejé Nuestros abriles Olvidados En el fondo Del placar Del cuarto De invitados Eran tiempos dorados De un pasado mejor Aunque casi Me equivoco Y te digo Poco a poco No me mientas No me digas La verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas Perdón Aunque casi Te confieso Que también He sido Un perro Compañero Un sabueso Un perro ideal Que aprendió A ladrar A volver Al hogar Para poder Comer Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Que llegaran Flaca No me claves Tus puñales Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hacen mal No megue Duele No me着 Muy bien, ahí estábamos escuchando Qué linda versión Alfoné, la verdad La verdad son esas canciones Que marcan, están buenas Me parece revivir un clásico de Calamaro Del 97, creo que es este tema Reeditarlo Así que tuvo Alejandro Sanz La verdad me parece un golazo Sí, muy bueno, muy bueno Bueno, y ya tenemos en línea Lo tenemos a él, nuestro querido amigo Y gran mago sin dientes Pablo Cabaleiro Un gusto recibirte en Faltanos el Respeto Hola, hola, hola Buen día para todos Buen día, la verdad que ustedes sí Que hicieron magia para levantar Al mago sin dientes Muy bien, muy bien Muchas gracias La verdad Teníamos ganas de tenerte Palito, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Te saluda Alfonso Un placer escucharlos Tanto a Edu como a vos Alfonsito Saben lo que los quiero Y sé que están haciendo Este maravilloso programa La verdad que un placer Saludarlos Y acá escucharlos Qué grande, qué grande Pablo Ayer por primera vez O por segunda vez No estuviste en lo que fue una apertura De Marcelo Pero las que tenés encima Ya son muchas más Yo te diría que es por primera vez Precisamente La verdad que fue la primera vez Después de ocho años De estar en las aperturas de Marcelo Desde las que se hacían en exteriores En interiores Desde las que llevaban una producción Con más de mil personas Esas mega aperturas La verdad que sí Ayer lo disfruté desde otro lado Sinceramente Viendo la tele En mi casa Y la verdad que se extraña Se extraña estar en ese estudio Donde se transmite mucha alegría Y mucha energía también Yo he vivido otras aperturas Que la verdad Tienen una adrenalina pura Por el regreso de Uno de los que sinceramente hoy Es el showman Y el conductor De nuestra televisión Que mucha gente espera De hecho Esto un poco se ve reflejado En la audiencia que tuvo ayer Con picos de 20 puntos de rating Como años anteriores Que bueno Obvio hoy Teniendo una televisión Tan competitiva No son los números De hace 10 años atrás Pero En la televisión de hoy 20 puntos Es un número más que agradable Seguro Seguro que sí Importante Y bueno También Extrañando esa tribuna ¿No? Esa tribuna Seguramente se deben haber hecho amigos Con el hombre araña Y toda la gente Que acompañaba ahí Ese rincón tan especial Que muchas veces Lo nombraba Y lo ponchaban En todo momento Sí, sí, sí La verdad que sí Se extraña Se extraña eso Sinceramente Después de 8 años Como te decía Imagínate que el estar ahí Hemos visto pasar Participantes Jurados Hemos visto pasar Todo lo que te imagines De invitados Extranjeros Nacionales Y a lo largo de 8 años Yo he visto más de 500 programas 500 programas En vivo Grabados Que de hecho Bueno Un mensaje mío De manera privada Obviamente Le envié a Marcelo El día domingo Deseándole Toda la mer Para el día siguiente Y bueno Ese mensaje Que le envié El día domingo Él me lo respondió Muy tarde Tipo Una de la madrugada Agradeciéndome Y esperando Que pronto Pueda Pueda estar ahí En el estudio Qué bueno Qué bueno Pablito Digo esto De la conexión De seguir estando ¿Podrás volver En algún momento La idea es estar Algún programa ¿Cómo estás viendo eso? Sí Existe Existe esa posibilidad Obviamente Que hoy por hoy Estamos transitando Esta pandemia Este encierro Y no encierro Este cuidado Y la verdad Que uno Vive con esta incertidumbre Pero sí Existir la posibilidad Existe Quizás Haya De acá A fin de año Alguna que otra Participación Quizás Sea O no O no Estar parado Como siempre Estuve paradito Ahí Sino tal vez Si uno Si uno Habla de lecciones O sea ¿Intentaste? ¿Qué te dijeron? No, 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 no Particularmente No me gusta A veces El estar pidiendo O el estar ahí Llamando No Sinceramente Mi mensaje Mezclar la parte La relación que tengo Junto a A la novela Turca De Doctor Milagro Y Masterchef O sea La competencia Directa De Marcelo ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo sentís que viene todo? Te soy sincero Yo creo que fue Una muy buena Estrategia La de El horario Puntualmente ¿Por qué? Porque Marcelo Con su horario Que siempre ha tenido Iba a estar Con una competencia Más Directa Al contenido Del programa ¿Por qué te quiero decir esto? Yo lo que veo Es que Al haberlo Colocado En el horario En el cual Está ahora Las 21 horas La competencia La competencia No es Precisamente El público De Marcelo Es El público De una novela A competir Con Un formato De show Y un programa De entretenimiento Cosa de que Tal vez Si Lo hubiera visto Más Complicado Si competía Con Un programa También de entretenimiento Como es Masterchef ¿Me explico? Claro O sea Está compitiendo Con Un público Que La gente Que consume La novela Precisamente No es la gente Que consume Un programa De entretenimiento Y Si se pone A competir Con un programa De entretenimiento A otro programa De entretenimiento Ahí si te diría Que vería Más Más Amplia La diferencia Claro Bien Respecto Por ahí A A lo que recién Te nombraba Suponete que se viene Una nueva Sí Alfon No Dale Adelante Te consultaba Que si En el caso De que Se realizara Una nueva Misión De Masterchef ¿Serías vos Partícipe De la misma? Mirá Te soy Totalmente Sincero Sí Primero Le haría Un llamado A Marcelo Porque Hoy por hoy Reconozco Que el Mago Sin Dientes Es quien es Gracias A la exposición Que tuvo Durante años En Showmatch Si El llamado Que hago Ante la producción De Marcelo Me dice Que no existe Ninguna posibilidad Alguna De poder Trabajar O formar parte O tener alguna Participación En el programa Ahí Es como que La prioridad La va a tener Showmatch Si no estuviera Esta prioridad Y existe De otra parte Que me quieran Contratar Estoy abierto Obviamente Claro Mirá Mirá que loco Pero Daría Daría obviamente La prioridad Por una cuestión De respeto Y de lo que me ha dado A lo largo De estos años Pero bueno Todavía La esperanza está Y el llamado Estaría primero Hacia Hacia Marcelo Bien Bien Un detalle Es una cuestión De por ahí Lealtad ¿No? De reconocerle A Marcelo La pantalla Y el espacio Que te ha dado Todos estos años Y este tiempo Palito Bueno ¿Cómo estás vos Con las clases De magia? ¿Estás haciendo Zoom? ¿Estás con los streaming? ¿Cómo estás con eso? Tal cual Tal cual Como lo dijiste vos Yo Fuera de lo que es La parte artística De estar arriba De un escenario Haciendo shows Tengo Un instituto De magia Donde se dan clases Ya hace 12 años Que vengo dando Clases y cursos De magia Para distintas edades Lo veníamos haciendo De manera presencial Y ahora Lo estamos haciendo En formato virtual A través de las plataformas De Zoom A través de otra Plataforma de Google Donde A los alumnos Se los conecta Y se le dan Los cursos De manera semanal Y Tuvo sus pros Y sus contras Porque La contra es Al no estar presencial Es como que Cuesta un poco más La enseñanza Pero el pro Que tuvo Es que Se han sumado Muchos alumnos Que son del interior Del país Que Muchos No iban a poder Venir a Buenos Aires A aprender Con el Mago Sin Dientes Y hoy por hoy Gracias a esta tecnología Hace que gente De Córdoba Y por ejemplo De Formosa Que también hay dos alumnos O de Rosario Se conecten Y puedan tomar Las clases De manera virtual Es importante Llegar ahí Por ahí A público Del cual no estabas Acostumbrado Y que también Te suma más conocimiento Eso es lo que noté A lo largo De esta Pandemia Que Por un lado Lo presencial Es como que No se está haciendo Pero se abrieron Otras puertas De gente Que Nunca Tal vez Quizás hubiera viajado Una vez por semana Desde Misiones A Buenos Aires Para aprender magia O sea Y en el interior Al no haber Escuelas Y lugares Que se enseñe Esta disciplina Artística Esto ha favorecido A que se anoten Bastantes alumnos Claro Pablo ¿Y cuál es El rango De edades Que por ahí Más se caracteriza En tomar los cursos? Y el rango mayor Es de chicos Entre los 14 años Y los 22 años Ah Jovencitos Mirá vos Sí Porque son los que más Consumen Digamos Un grado de sorpresa De ilusión Y a la vez De querer Demostrar Que tienen una habilidad Una destreza Algo diferente Al resto Entonces Son los que más Se enganchan Y también para competir En torneos Que hay de magia A nivel mundial Entonces Es la edad Que más Se enganchan Después tenemos Gente mayor Que lo hace Como un hobby Un hobby pendiente Que nunca tal vez Pudo haber aprendido Este hobby Y hoy está Al alcance De poder hacerlo Gente tal vez Mayor a 50 años Y Claro Después El otro Que es un curso Que tenemos Que es de los más chiquitos Chicos de 7, 8, 9 y 10 años Que sinceramente Lo hacen como un juego Como un entretenimiento Que bueno Ese juego Después se puede convertir En una profesión O en un hobby Pero Lo hacen jugando Los chicos Más chiquitos Los adolescentes Son los que Se lo toman en serio Y los adultos Mayores Son los que lo hacen Como un hobby Pendiente Que nunca lo hicieron Y bueno Y no quieren perderse Esa oportunidad De Asombrarse Con la magia Sí Pablo Pensaste En En Algún momento Poder viajar Si tuvieras La chance A darte la vacuna Digo Hay mucha gente Que lo está haciendo Que por ahí Tienen los medios Que pueden ir Se dan la vacuna Van a Miami Vuelven Lo harías Lo estás pensando En ese aspecto Soy de las personas Que piensan A ver Si vos me preguntás Hoy Me quiero vacunar Yo te digo la verdad Esperaría Yo Particularmente Hablando por mí Yo quisiera esperar Dos o tres años más Yo Pablo Teniendo la posibilidad De viajar He viajado Y la verdad Que bueno Gracias a la magia He recorrido muchos países Pero Si vos hoy por hoy Me preguntás Y por lo que estoy viendo A nivel mundial Y lo que veo A nivel local Yo Soy de los que Trato de cuidarme Al máximo Usando barbijo Usando alcohol en gel Eso sí Sé que el virus existe Y uno trata de cuidarse Lo más que puede Y yo creo que Hoy por hoy El cuidado Le doy La prioridad Al cuidado Y en cuanto a la vacuna En lo que respecta A mí Por la edad Y por el cuidado Que tengo Yo quiero esperar En mi caso Por lo menos Entre dos Y tres años Para ver Para ver Un poco más Porque esto es algo Que lo veo Muy rápido O sea En un año Una vacuna Y todavía A mí A mí me da Me da el temor De decir Bueno Prefiero esperar No te da confianza Claro Eso te iba a decir ¿Cómo? Que sentís que No te genera eso No te da seguridad A mí A mí A mí La confianza Es como que No No La todavía Quiero esperar Dos A tres años Por lo menos Quiero ver A ver Que 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 me Transmiten Que Porque no No le veo Todavía En mi caso Esa seguridad Ahora Así como te digo Esto También te digo Por ejemplo Mi mamá Que es una persona Mayor Y mi mamá Lo primero que quería Era darse la vacuna Y de hecho Obviamente La noté Ya le dieron Su primer dosis De la vacuna Sputnik Pero siendo Una persona mayor Ella obviamente Yo le digo Vos querés Ahí Ella se la da Y yo entiendo Que la gente mayor Tal vez Tiene Más Riesgo Quizás Entonces al estar Con mayor riesgo Es por eso Que ven Esa esperanza De decir Ya me quiero Dar la vacuna Y Tal vez una persona Más joven Dice Bueno Y si puedo Esperar un poquito Más Y bueno Yo soy de los que Dicen Yo quiero esperar Un poquito más Bien Bien Para estar más seguro Seguro Está bien Está perfecto Gente Que ve Qué pasa Qué no pasa Hay gente Que se da la vacuna Hay dos cosas Que vos decís Cómo puede ser Si se dio la vacuna Y vos Notás Cosas raras Que llaman la atención Entonces Eso a mí Hoy por hoy Me da inseguridad Claro No te da miedo Tampoco No tener Como le pasa A mucha gente Que viaja Por eso O sea Hay gente Que viaja Tal vez Que es gente Mayor O personas de riesgo Quizás O en mi caso Como te lo digo En el caso personal Mi mamá Es una persona mayor Una persona de riesgo Que Lo primero Que quería Era darse La vacuna Y apenas Empezaron a notarse Mi mamá Me pidió Como obviamente Ya no sabe Manejar Quizás El sistema De las aplicaciones Los celulares Se pidió Que yo le escribiera Y obviamente Yo le tomé Todos los datos Para que la llamen Y bueno Cuando la llamaron La acompañé La llevé Porque es su decisión Esa es lo que Se siente segura Con su vacuna Y me parece correcto Y me parece bárbaro Ahora En mi caso Es mi pensamiento Y bueno Es mi forma De pensar hoy De decir Por lo que leo Por lo que escucho Y por lo que se ve Y en mi caso A mí me da inseguridad Y yo digo Quisiera esperar Dos años Tres años Y a ver Soy una persona Que se ha dado vacunas Ante la gripe Todos los años Ante la gripe Me doy la vacuna Porque sé que son vacunas Que hace años que están Y obviamente Uno ya tiene Esa seguridad Pero en este caso Todavía no me da la seguridad Porque estamos hablando De algo que fue hace Un año Y además También Hoy por hoy Estamos transitando Una de las fases De la vacuna Todavía Hoy por hoy Es el día de hoy Que todavía El probarse Digamos No probarse Sino El darse A tanta cantidad De habitantes A nivel mundial Forma parte De una de las fases De la elaboración De la vacuna Claro Está bien Está bien Pablo Sí Volviendo un poquito A lo que contabas Porque ya no nos Está quedando mucho tiempo Contanos Si la gente Se quiere Contactar con vos Para el tema De los cursos ¿Cómo puede hacerlo? Dale Lo super agradezco Y bueno Los que se quieran Contactar Con el Mago Sin Dientes Lo pueden hacer O a través De las redes sociales De forma directa Que las cuentas Del Mago Sin Dientes Son Arroba Mago Sin Dientes Así tal cual Como suena Como se escribe Arroba Mago Sin Dientes En Instagram También estoy En Twitter Arroba Mago Sin Dientes Y en las páginas De Facebook El Mago Sin Dientes Ahí se contactan Directamente A las redes Y automáticamente Le mandamos El formulario Los datos De cómo son los cursos La modalidad Y la forma De poder aprender Este arte De la magia Para distintas edades Porque hay cursos Para varias edades Y pueden aprender Todo tipo de Juegos de magia Perfecto Perfecto Juanito Bueno Muy completo Yo te quería preguntar Por último ¿Cómo estás Después de haber Transitado Esta pérdida Tan grande Que tuviste Hace algún tiempo Sé que estuviste Alejado De los medios Que no quisiste Hacer declaraciones Pero bueno ¿Cómo te fuiste superando Y cómo te encontrás Hoy en día? La verdad que Cuesta, cuesta Porque uno No está preparado Para esas pérdidas Y la verdad que Uno siente Sinceramente Que es como que Cuesta todo el doble Y algo que a mí Me ha ayudado mucho Fue Las amistades La familia El poder salir adelante Un poco Y el tema del trabajo También Ha ayudado mucho Para Poder Tener la cabeza Ocupada Con actividad laboral Que también Transitamos este año Tan difícil Yo también Ya venía De una pérdida De haber perdido Hace Un año y medio A mi papá también Que la verdad Fue algo muy rápido También en 15 días Y sinceramente Son estos últimos años La verdad Años difíciles Me cuesta Me cuesta El empujón ese Que todavía necesito Para volver El mago sin dientes A sonreír A lo que era A lo que era antes Claro Imagino que La pandemia Tampoco ayuda Digo No poder Apoyarte En gente Que por ahí no ves O por ahí No poder hacer La vida cotidiana Que tenías Todo eso Influye también Cuesta mucho Mismo Este verano Tuve la posibilidad De hacer temporada En Mar del Plata Donde Eso Me ha servido mucho El poder estar Todo en el Todo febrero En Mar del Plata En el Teatro Victoria Donde Hicimos funciones Y la verdad Que Con lo poco Que había De espectáculos Anduvo muy bien En cuanto a público Teniendo todo El protocolo Y lo que más Estamos esperando ahora Que se pueda habilitar El tema de teatros Con protocolos O sea Porque es una actividad Que necesita Volver a A trabajar La gente Que trabaja Arriba de un escenario Y atrás de un escenario Claro Y Pablo Y no sentís por ahí Que Viendo ayer Esta es una de las Grandes controversias Que se vio en redes Al ver El arranque Y la cantidad de gente Que había en un estudio Y que por ahí Con todos los protocolos También no se Puedan Realizar Las obras De teatro Mira Lo escuché Lo vi Y sinceramente Te puedo decir algo Lo que yo Ví a hacer En pantalla Yo lo vi Con todos los protocolos Que hay que tener O sea Me refiero a que A que Han Hisopado A 190 Personas Y esas 190 personas Que fueron Hisopadas Fueron Fueron Las que pudieron Ingresar Al estudio Y a la vez Teniendo todos Los controles Yo lo que diría Es que Así como Puede Hacerse esto Que también Se pueda hacer Con los mismos protocolos El teatro O sea Yo soy de las personas Que el teatro Debería volver Con protocolos O sea Con el distanciamiento Correspondiente Con el aforo De la capacidad Correspondiente Y con los controles De temperatura Alcohol en gel Y la verdad Que Debería volver Esa actividad Yo Veo como que En televisión Se puede Y en teatro También se debería poder Porque a ver ¿Por qué La televisión Sí Y el teatro No? ¿Por qué El fútbol Sí Y el teatro No? ¿Me explico? ¿Por qué El supermercado Sí ¿Por qué El teatro No? Claro Y sí Sí La verdad Que es una Una discusión Grande Y es como vos decís Si la tele Se puede Si el fútbol Se puede ¿Por qué El teatro No? Es algo De lo cual Hay que analizar Y profundizar Porque también Hay muchas familias Que dependen Del teatro Y mucha gente Que vive Del teatro Así que Mirá Lo que te puedo decir Que estuve averiguando Y tuve una conversación Hace una semana Con Carlos Rottenberg Él mismo me ha transmitido De que se ha presentado Ante la Secretaría de Cultura Del Gobierno de la Nación Una Un proyecto En donde a través De un pasaporte sanitario Se pueda volver A abrir esta actividad Luego Del cambio del DNU A partir del 21 de mayo Que está venciendo El DNU Actual Claro Si A partir del próximo DNU Podría existir La posibilidad De que El rubro La actividad teatral Vuelva a abrirse Con Este famoso Pasaporte sanitario Que lo que funcionaría Como pasaporte sanitario Teatral Serían Las entradas De cada espectáculo Genial Y bueno Fantástico Pablito Nos están Poniendo la cortina Allá de fondo Queremos agradecerte Enormemente Que hayas Pasado Por faltarnos El respeto Por haberte levantado Principalmente Un gusto enorme Haberte tenido Y gracias siempre Por tu amabilidad Y buen gesto Muchísimas gracias A ustedes Saben lo que los quiero Un beso grande Para todos los oyentes Y bueno Esperemos que vuelva Todo a la normalidad Que tanto deseamos Gracias Un abrazo grande Y bueno Bueno chicos Nos estamos yendo ya Suena 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 La cortina De Félix Pando Gracias Alfonso Querido Gracias Jami Y el próximo martes Tenemos Mucho más Faltanos el respeto Con muchas sorpresitas Así que gracias Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Academad Cámara Argentina De medios audiovisuales digitales Literatura Medicina Teatro Cultura Abogacía Música Deportes